... ... ... ... ... ... ... ... Hace media hora, 6.000 barcos británicos y norteamericanos partieron de Inglaterra rumbo a Francia. Esto es Normandía, la siguiente parada de los aliados antes de liberar Europa. A las 6 horas, los hombres del general Barton alcanzarán la playa en una pequeña embarcación sin protección alguna. Su supervivencia dependerá de ustedes. La armada no puede proporcionarnos fuego de cobertura durante el desembarco en la playa hasta que los cañones costeros de una batería alemana hayan sido neutralizados. Los cañones siguen las coordenadas de tiro enviadas desde una torre de vigilancia y una red de fortificaciones del interior. Para inhabilitar las comunicaciones del enemigo, debemos destruir esta antena de radar de vital importancia. También debemos neutralizar esta torre de vigilancia. Si acabamos con los ojos y los oídos del enemigo, no tendrán ninguna oportunidad. Los agentes de inteligencia S2 y S3 esperan que nos encontremos con blindados en esta operación. Por eso lanzaremos complementos para los M18 junto a la zona de lanzamiento. Paracaidistas representarán un papel crucial en la caída de la opresión alemana. Que tengan suerte. Paracaidistas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! 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 ¡Dememos de matar las pelucheras! ¡Todas las unidades aerotransportadas! ¡La torre de vigilancia sigue estando operativa! ¡La comandante ordena...! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo uno a la derecha! A todas las unidades helotransportadas, el que busquen vista y se muerga cree que el transmisor de la antena sigue funcionando. Las órdenes son localizadas y describiendo la antena empleando todos los medios que sean necesarios. ¡Aparece la posición! 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 ¡Gracias! ¡Supridme! ¡No te levantes! ¡Ya los tengo! ¡Supridme! ¡Aparece la posición! ¡Como yo! ¡Necesito un cuidado, de colecturas! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Supridme! ¡Supridme! ¡Aparece la posición! ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades aerotransportadas, el cabo especialista Risenberger cree que el transmisor de la antena sigue funcionando. Las órdenes son localizar y destruir la antena empleando todos los medios que sean necesarios. ¡Suscríbete! ¡Roteadlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! Voy a salir, cubridme. ¡Caliado sin luchar! ¡Estoy acubierto! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante, Paracaidistas! ¡Hay que asegurar el resto de las baterías! ¡Suscríbete! ¡Tanque enemigo se está acercando! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego, muchachos! ¡Fuego! Misión con fuego naval completada. ¡Repito! Misión con fuego naval completada. A todas las unidades aerotransportadas en las proximidades de Audeville. Reúnanse en las coordenadas Alpha 16 y despejen el torreón de las tropas enemigas que queden. ¡Eh! ¡Son soldados enemigos! ¡Soldados enemigos! ¡Tengo uno a la derecha! ¡Adiós! ¡Solados enemigos! ¡Fuego, muchachos! ¡Para de lado! ¡Para de lado! ¡Qué atras! ¡Haz! ¡No, mayor, defensa! ¡No, mayor! ¡No! ¡No, mayor! ¡Vamos! 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 ¡EnoITO, Carlito! ¡Mucho un chido! ¡Me gusta tu piso! ¡Aquíramo! ¡Una granada! ¡Etenido abatido! ¡Una granada! ¡La Ciencija! ¡No con una vez! ¡Chem arribase! ¡E questa estáching! ¡Suscríbete! Imagino que la armada se colgará la medalla por esa baja. Se trata de un oficial. ¡Tenemos que llegar a esos portines antes de que alcancen las playas más hombres! ¡Nos moveremos despacio y a cubierto! ¡Los capturaremos todos a la vez! Espera, ¿vamos a bajar ahí? ¿A las trincheras? ¡Por supuesto! ¡Por eso somos paracaídos! ¡Suscríbete por las ventanas de tiro! ¡Los informes señalan numerosas bajas debido a las posiciones de las ametralladoras enemigas que nos han tirado! ¡Las órdenes van a capturar, despejar y asegurar los portines enemigos! ¡Vamos a bajar ahí! 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 ¡Vamos a bajar! 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 ¡Vamos a baj ¡Sobrachados! 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 ¿Preparados, Travers? ¡Vamos allá! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que eliminar a los bolsilleros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡En marcha! ¡Detrás de ti! Coronel Scott Webb, oficial al mando, informando de la operación Neptuno, 6 de junio de 1944. Aterrizamos tras las líneas enemigas al amanecer. Sufrimos numerosas bajas, pero capturamos todos los objetivos. Tras asegurar la principal batería, avanzamos hacia Utah y eliminamos las posiciones antiaéreas del enemigo. Ahora mismo, las fuerzas aliadas se desplazan desde las playas hacia el interior. Sin duda alguna, la historia recordará al aerotransportada en este día. Sus valerosas intervenciones serán veneradas por las generaciones futuras. La historia recordará al aeropuwu. La historia recordará al aeropuwu. Esa es la historia recordará al aeropuwu. En город del aeropuwu. Gracias por ver el video.